En juego los primeros 45 minutos, ya juega Argentinos, ya juega el Bois aquí en el predio del Cefa Habilitada Duarte, y va en el mano a mano, va Duarte Rebote Kishi, GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Argentinos GOOOOOOOL de Argentinos Ante la queja de Sofía Gómez, que pedía que estaba inhabilitada la número 9 de Argentinos Y Carla Cabrera, que la para del pecho y la tira hacia adelante para la corrida de Kishi Y va en mano a mano Kishi, va también Gabriela Duarte La picó Kishi, Kishi, GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Argentinos GOOOOOOOL de Argentinos La fórmula que no falla Y si hace falta decir cuál es la fórmula Pelotazo largo para Kishi Núñez Y porque juega con Ivana Palacios Que revienta esa pelota, pase excelente de Palacios Para Kishi Núñez que tiene para picarla La picó GOOOOOOOL 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 De Argentinos GOOOOOOOL De Argentinos Pedazo de pase Señor pase el de Ivana Palacios Para habilitar a Kishi Núñez Que de manera categórica, de manera sutil La empaló, la tiró por arriba de la arquera Vamos para el complemento entre Argentinos y el Boys El primer tiempo lo vimos en el Instagram oficial de Argentinos Juniors Arroba Fútbol Femenino AJ Abrila Duarte Se va mano a mano Duarte Ahí está Cae en el área Penal Cobre el telado de Olivera Va Cabrera La arquera Atajó Camila Marcos Rebolea Palacios Y la pone a correr a Kishi Núñez Nuevamente para uno Kishi Para pegarle la pelota a Humada Pelota que se debía en la barrera Y penal para el Boys El pitazo del árbitro Va Humada GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Al Boys A los 13 minutos Del complemento Al Boys Que descuenta Argentinos Que ahora gana 4-1 Cuando no hay tiempo para más Aquí en el predio del Cefa Por la fecha 5 de la primera vez Argentinos Venció 4-1 al Boys